Hola amigos, ¿cómo les va? Fernando Paramo junto a Mario Alberto Quempes. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. El partido de esta jornada es entre Monarca Morelia y León. Mario, ¿qué te parece el equipo visitante? Todo parece indicar que la clasificación para los play-off ya está hecha. Ahora no hay que bajar los brazos y los veremos en la post-temporada. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo Seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda Tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Hoy los espectadores están de suerte Mario Porque van a asistir a un partidazo marcado por dos gigantescos futbolistas Está claro que estando ellos dos ahí adentro, no hay más remedio que fijarse Se mueve y el balón Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Diego Valdés Gastón Lescano Guzmán Bueno, el servicio al costado Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Diego Valdés Y el árbitro que dice, siga, siga Llevan los puños del arquero Valdés Esta vez se queda con la pelota Se acerca zona de ataque Escapado a toda velocidad Subido en un tren, se va directo a gol Diego Valdés Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Gastón Lescano Transporta el balón Le pegó La defensa lo ha tapado Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo Y ahí se viene el tiro de Lescano Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Se acerca y crea peligro Andrés Andrade Diego Valdés Pelota que regresa el compañero Sig Valdés Una muy buena tajada Rodrigo Millar Hernández Les queda la pelota en la mitad de la cancha Entra Y ahí le pega la pelota Que cerca estuvo el primero Falta mucho Todavía Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador Pero Todavía nada Atento en el segundo palo Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Se viene el tiro de esquina al área Y con estos disparos pretenden hacerle daño ¡Epa! Este es buena Bueno Se abre espacio Y puede ser una oportunidad No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil Se la quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Hernández Luis Montes Hernández Quizá por acá encuentre la oportunidad Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Diego Valdés Gastón Lescano Sigue sin parar Gana Terreno Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Andrés Andrade Llega cortando bien y recupera Enorme la recuperación del balón Gran cintro Cabezazo y afuera Era muy buena locación para marcar el gol Pero Un poquito difícil para hacerlo de cabeza Marito y se le van a acercar A mostrar una trajeta amarilla Bueno Creo que se pasó un poquito Y se la merece Levantan el cartelito que dice Dos minutos más al partido Se lamentan los jugadores Ya la reventaron El árbitro marca la falta ¿Hara algo más? Lo tienen Iba directo a gol Estaba el portero Sensacional El árbitro que nos dice Que ha terminado la primera parte De este cero a cero Vamos con el segundo tiempo Rodrigo Millar Diego Valdés Lleva la pelota Zona de peligro Buen anticipo Jugando para afuera Rodrigo Millar Diego Valdés Aquí puede haber una oportunidad Se quedó sin recursos Detienen bien esa posibilidad de ataque Hernández Muy buen balón A la espalda de la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La verdad El arquero estuvo Espectacular Si no estarías cantando El primer gol Fernando Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Rodrigo Millar Rodrigo Millar Entra en zona de peligro Y está Y está Y está Esto muchachos Andan regalones hoy Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Y si logras entrar No era momento Para la elegancia Solo para alejar el peligro Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Se acerca Zona de ataque Este puede ser El de la ventaja Ya está preparado El cambio Luis Montes Hernández Transporta la pelota Zona de ataque Hernández Ha estado Mara Posición adelantada Cuando quedaba Todo el campo libre El público Ya ha dictado Sentencia Mario Este es uno De sus favoritos Y una sentencia Positiva Porque hay varias sentencias Esta Realmente Qué buen servicio Lo deja de carregol Y la pelota Fuera Saque de arco Elías Hernández Luis Montes Toma Enorme pelota Se va directo El arco Qué arquero Por favor Acaba de tapar Un mano a mano Es complicadísimo Ahora se va A producir La sustitución Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Llega Llega cortando Bien Y recupera Entra el jugador Y quizá Tenga una Y el traslado Que quede Un rival Ya vamos Por los 37 Del segundo tiempo Ha cortado Muy bien El trayecto De la pelota Aplausos Señores Brillante Asistencia Dejan solo Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Gol Si te lo cuentan No se lo crees A nadie Lo están ganando Es un gol De esos que se dicen En los últimos minutos Gol es gol Y abren el marcador En el segundo tiempo Lleva la pelota Zona de peligro Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Qué bien Aplica la ley De la ventaja Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos No le queda mucho Este partido Se va a terminar Construye Hasta acá Llegamos Con este partido El árbitro decide Que se ha terminado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!